de la noche con 26 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Mire lo que encontramos en redes sociales. No cabe duda que los delincuentes pues a veces no tienen ni el menor respeto por las personas que han abandonado la tierra, que han dejado de existir los tres presuntos asesinos del ex policía de Ramos Arispe, muerto de manera criminal allá por el fin de semana pasado, difundieron un video en donde pues ahí se están mofando de esta fechoría, incluso aparecen con las manos manchadas de sangre. Mucha falta de respeto. Veamos esta nota. Los presuntos responsables de dar muerte al ex policía de Ramos Arispe fueron imputados la mañana de este martes, luego de que se judicializará la carpeta en su contra, la cual está integrada con pruebas contundentes, entre ellas un video difundido a través de redes sociales, donde los sujetos bañados en sangre festejan la muerte de la víctima. La carpeta de investigación señala que Brian Emanuel N. de 19 años y su hermano Edwin Alexander N. de 16, junto con otro menor de edad identificado como José Antonio N., dieron muerte a Andrés Hernández de 50 años. Se determinó que los jóvenes se encontraban bajo los efectos de las drogas cuando cometieron el delito, para el cual utilizaron armas blancas con las cuales ultimaron al ex policía municipal. Una de las pruebas añadidas a la carpeta de investigación con la cual el Ministerio Público pretende justificar la responsabilidad de los detenidos, es un video en el que se observa a los pandilleros bailar con las manos y ropas manchadas de sangre. Las averiguaciones realizadas por los agentes pudieron establecer que ese clip fue grabado luego de que los tres sujetos asesinaran a don Andrés, bajo el argumento de defender su barrio. Los dos menores fueron recluidos en el Centro de Internamiento Especializado de Adolescentes Baronil Saltillo, donde permanecerán durante su proceso judicial, en tanto Brian fue llevado al Cerezo. Para Telezócalo, Daniel Revilla.